¡Suscríbete! 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 Aquí le damos alta del 90 y 95 y si pulsamos aquí en lo chiquito va siendo un pequeño diáler y pasando por todos los números encendemos y apagamos pausamos, reproducimos y aquí activamos el ecualizador que a mi no ha funcionado pero que bueno, que con tener una aplicación funcional bajar el volumen y guardar los canales me viene perfectamente Así que bueno, quería traerlo porque sé que hay gente que, ya os digo, utiliza muchísimo la radio Hay gente que, bueno, pues para el tema del fútbol o las noticias O cuando va en el autobús, en el tren o en el metro Pues le puede venir muy bien Y me ha parecido pues una noticia muy muy agradable Porque era... el otro método era bastante tedioso No tenía absolutamente nada, no puedes guardar tus emisoras Y ahora pues ya puedes hacerlo Así que nada chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo